¡Hey! ¿Qué pasa amigo bikers? Ya estamos una vez más por aquí y como se hace costumbre en el canal cada vez que tengamos un hueco vamos a hablar sobre todo de motos custom. Amigo bikers el canal se está abriendo puertas a muchísimas secciones y una de ellas es un poco haciendo reviews sobre varias motos que me vais pasando o que yo me voy encontrando, pues hoy os traigo una moto en el canal que de verdad que me hace muchísima ilusión enseñaros, quiero dar las gracias al indio por haberme prestado a su pequeña belleza para que la enseñe a todos vosotros y hoy vamos a estar con una harley demison customizada totalmente al estilo chicano. Amigos bikers generalmente nosotros si escuchamos moto custom a lo que eso nos va la mente es una moto como la que tenemos todos más o menos en este grupillo o en este mundillo, son motos al estilo harley, suelen ser motos con el asiento muy bajo, quizás algún semi cuelga monos pero siempre vamos con la idea de ese tipo de motos, pero en verdad una moto custom no quiere decir eso, lo que realmente quiere decir una moto custom es cualquier moto customizada, esto lo que quieres decir es que cualquier moto que esté personalizada al gusto de cada creador es una moto custom, a lo que quiero llegar con esto es que cuando tú veas una moto custom por la calle la estás llamando mal, yo lo hago, todos nosotros lo hacemos e incluso aquí en el canal muchísimas veces hablamos de motos custom como el tipo de moto que a nosotros nos gusta, pero realmente la moto custom no quiere decir eso sino que quiere decir una moto que no te vas a encontrar otra igual porque la has personalizado tú mismo, aquí en españa tenemos un gran fallo o un problema por decir una forma para llegar a esa customización más que nada porque la ITV no te lo permite, te vas a gastar más dinero en homologaciones de las piezas que le vayas a cambiar que la moto en sí, por lo tanto aquí en españa una moto custom es una moto como la nuestra porque vienen de serie, pero a lo que quiero llegar hoy es que vamos a ver una belleza de harry debinson que está totalmente personalizada al estilo chicano, como siempre os digo si te gusta mi contenido por favor dale al botón de subscribe que me sirve de muchísima ayuda, si te ha gustado este vídeo y has disfrutado de esta belleza por favor déjate un buen like y si no te llega a los vídeos simplemente dale a la campanita dentro vídeo el estilo chicano se caracteriza porque todas las motos van a tener un cuelga monos muy alto de casi unos 50 centímetros más o menos diría yo es un cuelga monos enorme otra cosa que lo caracteriza es que lleva muchísimos cromados en este caso que lo vamos a ver todos los cromados que lleva son pintados totalmente en negro y otra cosa que lo caracteriza para que sea una moto chicana son los tubos de escape, son los tubos de escape que se llaman en forma de pez y son brutales, por otro lado hay una curiosidad o hay una característica que son estas motos chicanas y es que todos los cuelga monos delante en el faro llevan una manta que es la manta chicana, amigo bikers esta moto le han hecho muchísimas modificaciones y la verdad es que se han currado muchísimo lo que son todos los detalles de la moto a mí me encanta cómo lo han logrado y todo el trabajo que lleva detrás vamos a empezar con un vídeo de cómo era la moto al principio y cómo ha ido evolucionando y llegando a hacer esta belleza mejor que os lo cuente el indio que él es el que ha hecho todo este proceso así que te doy el paso indio hey qué pasa amigo bikers como siempre cada vez que tengo un huequito vamos a hablar sobre todo de moto custom ok te cuento esto es una halli davison softer slim a la familia de las halli softer son la que no tienen los amortiguadores afuera donde están tradicionalmente estas lo tienen como la mía debajo o otras lo tienen bajo el asiento esta es una slim 2015 yo la tengo modificada a lo chicano al estilo méxico-americano lo principal del estilo méxico-americano chicano son los mofles como lo tienen éstas y el níquelado el níquel a el chrome pero a mí no me gusta el chrome esta moto yo la compré de medio uso un compañero de lo del grupo se la compré en 10 grandes esos son 10 mil dólares y luego en accesorios le he metido casi 9 otros 9 por encima de la moto en principio tenemos el cuadro el motor y el tanque todo lo otro ha sido cambiado uno detrás del otro el motor era aniquilado ahora está negro no me gusta el chrome el aniquilado le dejo algún detalle pero no todo y luego si le hemos cambiado los fenders el guardalodo de atrás las gomas los rayos los reposapié el pedal de freno el soporte los asientos las y si van a las luces la goma llanta de adelante con todo las luces de adelante el timón los cables el guarda cerveza claro y qué más a esta moto sin modificar en el mercado puede aparecer en unos 10 mil a 12 mil dólares depende de la condición que tenga a la mía está así como está ahora en el mercado puede costar unos 16 una cosa así cuánto se pueden y empiezas las piezas si tú la compra si tú lleva la moto a hall y a que te la hagan todas las modificaciones y le ponga la pieza de ellos te van a dar en el cuello porque la hora en harley davidson para para trabajarte aquí en nueva york en la que me queda más cerca en un rosén son 135 dólares por por hora y las piezas por ejemplo o sea ese timón a mí me costó 300 dólares en amazon pero si tú lo quieres en hall y hall y lo va a comprar en la compañía oficial y la compañía oficial lo tiene a 700 por ejemplo así en todo al igual que bla como soy medio indio y me gusta el tema indio quiero una india pero aunque usted no lo crean las indian en eeuu aunque cuestan lo mismo en la tienda que hall y davidson o un poquito menos las indian en la calle son mucho más difícil de conseguir a buen precio y la historia de la campana me gustan las colecciones coleccionó las campanas gusta la decoración también este año de core la moto en amarillo con una línea amarilla en honor a pepe lepiu el pepe lepiu la línea es blanca pero no me gusta el blanco para la moto solo la puse amarilla lo compré ese papel lo puedes comprar en internet cortar cortarlo hacer las líneas hacer el logo pegarse lo y listo luego por ejemplo la placa aquí en el estado de nueva john tú puedes mandar hacer la placa con tu nombre claro si está o con tu nombre o con la palabra que te guste como tú quieras las letras son a 10 dólares cada una tú pagas dependiendo de la cantidad de letras que tiene tú lo paga y la placa sale así y lo que usamos al y tenemos un refrán tú compras la moto cuando tú la compra está hall y cuando tú la modificas a tu gusto la pones davidson o sea para que una moto sea halle davidson tienes que modificarla a tu gusto si no la modificas es solo una halle cuando un chico anda en la calle en una moto sin modificar le dicen él tiene una halle pero si la moto modificada entonces te dicen es una halle davidson así el que hay que tú le estés hablando de la moto de ese amigo sobre entiende que es una moto modificada o bien hay que aprenderla si no se prenden no estamos en nada dale tiempo pero y bueno amigo bikers lamentablemente por aquí tenemos que poner fin a otro vídeo más espero que os haya gustado esta belleza de verdad que hacía muchísimo tiempo que quería traer al canal una moto modificada una moto custom de verdad lamentablemente nosotros aquí en españa eso no lo podemos conseguir a no ser que desembolsemos una gran pero gran cantidad de dinero para homologaciones así que llevaba muchísimo tiempo intentando hacer vídeo e intentar traer al canal una moto customizada de verdad al estilo que fuera pero customizada de verdad se trata de una harley davidson customizada al estilo chicano a mí esa moto me tiene enamorado y de verdad que me parece una belleza me encanta que la mentalidad que tengan en eeuu es que ellos se compren una moto y lo que logren con esa moto es personalizarla tanto que no haya otra igual me encanta que la mentalidad sea que yo me compre cualquier moto y empiece a modificarla hasta que al final pues finalmente sea otra moto totalmente diferente a la que se han comprado como siempre os digo si te gusta mi contenido por favor dale al botón de subscribe que me sirve de muchísima ayuda si te ha gustado este vídeo y esta belleza de moto déjate un buen like y si no te llega a los vídeos simplemente dale a la campanita que te llegarán nada más subirlos bikers yo me tengo que ir pero tú y yo seguramente nos veamos mañana en el siguiente vídeo saludo bikers si te gusta el mundo biker te dejo un vídeo especialmente elegido para ti para que sigas viendo